Tengo una burra que es muy carogada, que tiene la rebaña y voy a mancharme Tiene la vida en mi cadávera, que me está rebando igual a la boca Tiene la vida en mi cadávera, que me está rebando igual a la boca Tiene la vida en mi cadávera, que me está rebando igual a la boca